Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos y actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples condutas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo de irlo a hablar y yo me escondía bajo la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiendes? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Mi tendencia homosexual, ya he empezado como a armar, como cuando uno está jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no? Sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiendes? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? Tal vez usted hoy ha, pues claro, ha leído mucho y ha leído sobre este gran hombre, Borges. Borges era un hombre también que creó un trauma a los 18 años y él era un hombre torpe para enamorar. Y era, eran puros amores platónicos, pero nunca se pudo, y lo mismo que me pasó a mí. A mis 12 años, perdón, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. Un hombre muy religioso, con un, no sé, ¿no? Con una persona que era el sacerdote del pueblo. Cuando yo, un, un financeo, ¿no? A través de unos sicarios, y mando a matar a esta persona, y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiendes? Al año completico, aparecieron los homicidios con menores. Yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo y magia negra, y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler, y de pronto se me entró la obsesión. Una persona maltratada, fue una persona que, que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba, y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual, y que él en el mismo colegio, él quería otro, entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de... un señor de por allá me trajo, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla guija, y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo, y yo vi, en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena, y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz, en ese momento, se corren las cortinas, se me para el pelo, y entro en una psicosis, y oí una voz que me decía que qué quería, y yo le dije, quiero poder. Y dijo, me quiere servir, le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue, que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona, y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí, y cometo mi primer homicidio. Los científicos, los jueces, la justicia, el pueblo en general, no lo van a entender, señor Pirri, porque ellos no van a comprender esto, ¿sí me entiendes?, que yo viví, y entonces va a sonar, es más bien la justificación, y de pronto, a que estoy manipulando. Yo no puedo ir a justificar, ni sale la culpa a nadie, porque me tenía que devolver a mis primeros padres, Adán y Eva. Yo sí, no lo tomo como un disfraz, ni lo tomo como una fachada, porque yo primero trabajé como brujo, ¿sí me entiendes?, y organicé una tal supuesta fundación. Yo, primeramente, señor Pirri, el objetivo mío, era conseguir dinero, ¿sí me entiendes?, porque me gustaba mucho el dinero, y la mejor forma, yo vi que eso daba plata. La gente cae fácil, en esas cosas, es muy crédula eso. Hay mucha gente que cree mucho, en todo lo que son, digamos, los muertos, que dicen que si pasan por debajo de una escalera, que eso es mala suerte, entonces, todas esas situaciones son aprovechadas por la persona, que tima, ¿no?, por el timador, ¿sí me entiendes?, en ese caso, yo estaba timando a la gente, para conseguir un lucro, pero eso es vender, vender, digamos, que no existen, ¿sí me entiendes?, intangibles, ¿sí me entiendes?, supamos, yo llego a un sitio, y nunca soy un extraño, y yo llamo a un menor de edad, y le ofrezco algo, ¿sí me entiendes?, y hay cosas que empiezo yo, así, ¿sí me entiendes?, a orquestar. ¿Cuáles son los sitios críticos, donde una persona puede llegar, y fácilmente llevarse un niño? supamos en muchos sitios, supamos, terminales, en la misma calle, en un centro comercial, porque después de mí se ha dicho, que era que yo buscaba terminales, yo nunca busqué terminales, casualmente, yo llegaba de un viaje, ¿sí?, y había una víctima, y entonces, pues yo utilizaba, ¿cómo le explicara?, hablaba, ¿sí me entiendes?, lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces, pues me llevaba a la víctima, con engaños, ¿sí?, porque yo no voy a, yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, yo me lo llevaba con engaños, bueno, un niño ahí en un semáforo, vendiendo, ¿sí me entiendes?, sus cositas, y pasa una, una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiendes?, le ofrece dinero, es que el dinero, es un medio, para que pronto un niño, ¿sí me entiendes?, bueno, él le capta, ¿sí me entiendes?, y si la persona es convincente, pues se lleva el menor, y hace lo que va a hacer, dice, ¿no?, que de las víctimas mías, había niños que por ahí, que es que en un andén, que eran que gamines, no, no todas las víctimas, eran niños, de un extracto, no tan poco paupérrimo, sino un extracto, más o menos, de segunda, segunda categoría, clase 2, y niños, que pues de pronto iban al colegio, de pronto niños, que los, que pronto, porque les gusta trabajar, honestamente, honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador, si me entiendes, cometí los homicidios, bueno, llámese como se llamen, bueno, de lo que es referente, a las heridas, que presentaron, porque casi en su mayoría, fueron restos óseos, que encontraron, dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos, que los encuentran, sin carne, ni nada, y ya, pues al año, a los dos años, y medicina legal, ¿cómo va a saber, si fueron violados, o no fueron violados? Fueron, a un hueso, le van a examinar, entonces, ahí no hay, si me entiendes, ahí no hay, si me entiendes, no han encontrado muestras, de semen tampoco. Al golpearme, comenzó a morderme, me mordía, todas las partes del cuerpo, me babía, por todas partes, me, inclusive, que me llegó hasta a morder, yo lloraba, me, lloraba, y yo trataba de gritar, y él me decía, que no gritara, y me decía, no haga bulla, si no lo mato aquí, yo con ese miedo, ya me cogió de él, y me volteó boca abajo, para, para hacerme, pues, para violarme, carnalmente, entonces, cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba allá, los ojos hinchados, todo por dentro, los labios, todo reventado, entonces, cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo, y me dijo, ah, se va a volar, y fue tanto, se va a volar, con el cuchillo, me metí unas puñaladas, por acá, metí como 6, 7 puñaladas, no tengo heresión, si me entiende, es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante, para este suscrito, yo no violé, porque no tengo heresión, yo tengo un problema, de difusión eréctil, ¿un médico podría probar, que usted sufre de esa disfunción eréctil? claro que se necesita, si me entiende, un examen, de un médico especializado, si me entiende, pero yo no, personalmente, yo no me voy a ponerme, ya en más martillo, ni más nada, que ventilen los homicidios, está bien, pero hay cosas tan íntimas, que yo, ¿por qué tengo? a mí no, nadie me va a solucionar nada, solamente Dios, y Dios en su debido momento, me arreglará esa parte, si me entiende, cuando yo organizo un hogar, esa violación, no la acepto, ¿por qué no la acepto? por lo que yo ya dije, yo no cometí ninguna violación, en juventud, yo quise irme para un seminario, quise ser sacerdote, y entonces, entre todas las frustraciones, que tenía, un día dije, entrando en Cartago, y en el barro, alguien me dijo, hombre, usted que le gusta tanto, que le gusta, y usted como, como, como piro para las cosas, usted por qué no se pone una sotana, y se va para todos esos pueblos, hermano, y usted se enriquece, y luego me quedó sonando, y me mandé a hacer una sotana, y verdad, y me iban, y toda parte era padre, padre o hermano, y a mí me, y verdad, yo me llenaba, yo me llenaba los bolsillos. Yo actualmente soy una persona muy distinta, a la que cometió las diferentes conductas punibles, que ya son de público conocimiento. En el nombre de Dios. Gloria al nombre de mi Señor, eres el que salva al pecado, la sangre de Cristo, la voz y corazón. Esto fue un trabajo, ¿no?, muy titánico, y la comunidad cristiana, la iglesia, Pentecostal, me ayudó mucho en esto. Es cierto, habrán momentos, como ser humano que soy, que me van a llegar, y me han llegado, pero ahí mismo, Luis Alfredo, a doblar rodillas. Yo voy a leer dos párrafos del libro del doctor Robert B. Hare, la máxima autoridad en psiquiatría forense, sobre el comportamiento, los comportamientos psicopáticos en el hombre. Y usted me dice, ¿qué opina? No es raro que, por ejemplo, declaren haberse convertido al cristianismo, para anotarse, un punto de cara al comité, que asigna las libertades, para aprovecharse de la comunidad creyente, en la que se meten. Y ahora que se han aceptado las teorías, sobre el ciclo del abuso, muchos psicópatas, están prestos a declararse víctimas, de una infancia terrible. Aunque los hechos, son muchas veces muy difíciles de comprobar. A lo mejor, mire, a lo mejor este honorable científico, el que escribió, este es un doctor de adónde? De Estados Unidos. Bueno, yo sé que hay mucho porro, ¿sí me entiende? Pero si yo fuera lo contrario, también me criticaría. Ya tampoco pienso yo ya colaborar con más. Yo ya cerré, doblé la página, ya, qué pesar, ¿sí me entiende? Porque yo me interesaba, que esos resticos se entregaran, a las familias de las víctimas, para que les dieran cristianas, la sepultura. Yo en este momento, no, no. A mí, pues, yo pienso hacer una negociación con una fundación, ¿sí me entiende? Si ellos están en capacidad, y si ellos quieren, meter la mano por esas familias de las víctimas, yo puedo empezar a dar datos, pero yo tendría que salir de aquí. Si usted está tan bien con Dios, si usted dice que no le teme la muerte, si usted dice que lo único que le interesa, es estar en paz, entonces, ¿por qué no colabora en esos casos? ¿Qué importancia tiene para usted, que tiene una visión como tan espiritual del futuro, que estas personas, por ejemplo, encontraban en Florencia los restos de... Siempre y cuando eso no me vaya a traer más problemas jurídicos a mí, porque yo ya estoy definiquitando. Entrando a Florencia, ahora mire que en Villavicencio, yo confesé varios homicidios, y que no encuentran nada, y que no hay familias. En Santa Fe de Antioquia hay uno, ¿sí me entiendes? Pero en Ibagué hay los dos, en Ibagué hay dos, ¿sí me entiendes? Y yo en los sitios, entrando a Ibagué, como saliendo ya para Gerardón, en Cartago, mire pues de que unos restos de... de por ahí de Toro Valle, no los encontraron ellos, sino otros investigadores. Por allá en Fusa también hay unos restos. Yo sé, tengo como, ¿sí me entiendes? ¿Cómo entrar? Por el Alto de Rosas también hay otros restos, ellos también condenaron, pero encontraron los restos. ¿Y en los de Florencia usted, ¿eso alcanza a tener claridad del lugar? O sea, ¿usted podría hacer un plano? Ah, no, no, de ese, si tengo ya la claridad, con ese nomás que se encontrara. Ay, mejor dicho. ¿Y haría usted el plano? Yo haría el plano. ¿Sí, nosotros lo buscamos? Yo haría el plano, ¿sí me entiendes? Haría el plano. Lo que pasa es que el plano lo tengo en la casa, allá en Armenia. Yo voy a mandarlo a buscar, si no estoy, vea, capacitado para hacer un plano de nuevo. ¿Ya que le puedo tomar palabra de lo que me está diciendo? Y yo con mucho gusto, señor Pirri, así no importa, pero que haya una persona que a mí los busque y por lo menos que tenga esa idea y llevará así, o se buscó un huesito, alguna cosa, y que ya esa familia, ya descansa. Lo que pasa es que es una, un duelo que no termina. El desaparecido nunca termina el duelo. Nunca termina el duelo. ¿Y qué fue lo que le dijo el, perdón, el cabo? Nunca termina el duelo. ¿Y qué fue lo que le dijo el, perdón, el cabo? Menos dos casos.